Compatriotas, las jornadas de vacunación en todo el país han sido un éxito y estamos contentos por eso. En tiempo récord, hasta la noche de ayer, ya más de 352 mil hondureños habían sido vacunados. Unos con dos dosis y otras con una dosis. O sea, hemos avanzado de manera importante. Estamos hablando de diferentes segmentos de la población, los más expuestos, los que más se en riesgo han estado y también en diferentes regiones del país. Así es de que este proceso de vacunación contra el COVID-19 va a marcha segura y eso nos alegra. Hoy desde Amapala, desde Hila Conejo, desde Coyolito, además de toda la región del Golfo Fonseca, ya hemos iniciado una vacunación que tiene que ver con atender a un grupo muy vulnerable que son los que están en la industria turística, una industria muy golpeada, pero que ahora al estar vacunados, lancheros, la gente que está en los restaurantes, la gente que se dedica al turismo, nos va a permitir reactivar la economía mucho más rápido y más temprano de lo que habíamos pensado. Y eso nos va a permitir también un mayor flujo de hondureños movilizándose de un lugar a otro con la seguridad de que las personas que los van a atender ya están vacunados. Mediante un esfuerzo articulado con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, comenzamos esta operación de atención a la gente del turismo desde la semana pasada en Roatán, Islas de la Bahía. Seguimos ayer en Santa Lucía, hoy estamos en el Golfo Fonseca, con la misión de reactivar la industria del turismo porque de ello dependen 270 mil familias en esta industria que le llaman sin chimeneas, pero que es muy importante en términos de generación de empleo. Esta industria es de las que más venía creciendo antes de la pandemia, pero la pandemia, más ETA y OTA, vinieron a frenar tremendamente y se ha generado mucho desempleo y mucha ansiedad en la industria. Pero ahora con este proceso de vacunación hay esperanza, hay alegría y sé que esto va a tener una repercusión en toda la economía nacional. La vacunación continúa sin detenerse en todos los rincones del país. Vean, nos dijeron que no se iba a poder, otros hasta deseaban que fracasáramos, que no habían vacunas, que era un engaño, que no estábamos preparados porque confiamos en el sistema de Naciones Unidas. Nos criticaron por eso. También que no estábamos listos porque no habíamos comprado con suficiente tiempo las vacunas, hasta que nos íbamos a tardar 11 años en vacunar a la población que los médicos llaman elegible. Bueno, pues no, vean, aquí estamos. Estamos vacunando a lo largo y ancho del país y me alegra porque nuestra gente está recibiendo este beneficio. Gracias a Dios, las vacunas están aquí y a partir de junio comienzan a venir en lotes mucho más grandes y eso nos va a permitir, en orden como lo hemos hecho, atendiendo bien a la gente, poder a paso acelerado terminar de vacunar a nuestra gente en lo que resta del año. Pero también tenemos que cuidarnos. De acuerdo con el programa ampliado de inmunización PAI, ellos están en capacidad de vacunar a una persona cada tres minutos en un autoservicio y cada cinco minutos en la modalidad peatonal, como están ahorita estos compatriotas de aquí del sur vacunándose. Y en ese sentido, cada enfermera tiene la capacidad de vacunar 140 personas al día. La experiencia de nuestro equipo de vacunación ha sido vital en este proceso. Nuestro equipo de vacunación, esa experiencia, es un activo que pocos países tienen y gracias a Dios Honduras lo tiene. Este equipo nuestro ha ganado un reconocimiento internacional por su profesionalismo y eso nos ha llevado en poco tiempo a estar presentes con la vacuna prácticamente en todo el país. Claro, con los grupos meta que el mismo programa ampliado de inmunizaciones ha establecido. Vamos a continuar hasta llegar al último de los 7 millones de compatriotas mayores de 12 años que médicamente son elegibles o aptos para ser vacunados. Espero que antes de que finalice mi gobierno, tal como usted ha establecido el cronograma, dentro de ocho meses podamos dar el anuncio que hemos cumplido la meta que nos propusimos. No en 11 años, sino en estos meses que faltan. Vean ustedes, ya vacunamos a todos los médicos, enfermeras, personal técnico, personal administrativo, de seguridad, de limpieza, de todos los hospitales y clínicas, sean públicas o privadas, sea la Secretaría de Salud o sea el Seguro Social. Así es de que eso nos ha permitido avanzar de manera muy importante. Todos ya están cubiertos. Ya vacunamos también a todas las personas que padecen de tratamiento de diálisis. También a los pacientes de cáncer en todo el país. Ya vacunamos a todos nuestros compatriotas de la tercera edad que viven en todos los asilos de ancianos de Honduras. Ya vacunamos a todos los mayores de 75 años en todo Honduras. Y ya estamos en varias regiones también atendiendo a los de 70 años, a 75 que hacían falta. También ya vacunamos a todos los miembros de los cuerpos de socorro, es decir, bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, 911, COPECO. Ya estamos vacunando a policías y militares. Ya estamos vacunando a todos los periodistas del país. Y obviamente con el esfuerzo en conjunto con el Seguro Social ya estamos vacunando a todos los afiliados al seguro que son mayores de 60 años y a los menores de 60 que tienen por lo menos una enfermedad de base. Ya estamos vacunando a todos los estudiantes de los últimos años de todas las carreras relacionadas con la salud del país, como ser medicina, odontología, microbiología, enfermería, química y farmacia, de todas las universidades. Ya estamos vacunando también al personal de hoteles, restaurantes, turoperadores, agencias de viajes, transporte en la parte del turismo, como lo estamos haciendo aquí en el sur del país. En fin, también vamos avanzando con la parte pública que le da soporte a todo el sistema turístico. Eso significa a los empleados de migración, a los empleados de aduanas, a los empleados de aeropuertos. ¿Con qué propósito? Reactivar el turismo, que es de las industrias que más empleo nos generan y que también le trae un bienestar a todos los hondureños para que ustedes se preparen después de tanto encierro, que salgan, disfruten su país. Pronto vamos a empezar a vacunar a los maestros. Algunos que tienen enfermedades de base ya han sido vacunados. ¿Por qué los maestros son un sector prioritario? Porque al igual que la industria turística, uniremos esfuerzos con todo el sector privado, con todo el sector de los trabajadores, seguro social, para ir vacunando por fases prioritarias hasta alcanzar la vacunación del 100% de los maestros a nivel nacional. En fin, la vacunación es una realidad palpable que la estamos viviendo en todo el país. Honduras le da gracias a todos los miles de compatriotas que están moviendo por todo el territorio nacional esta cruzada para vacunar a nuestra gente. Estamos hablando de médicos que están ayudando, enfermeras, copeco, policía, militares, guías de familia, código verde. Toda esta gente ha hecho un extraordinario trabajo y lo seguirá haciendo a lo largo de esta jornada, hasta que vacunemos al último. Todos ellos son los que se encargan que hasta el momento toda la operación se haya llevado de manera ordenada, de manera ágil, eficiente, tratando a todos los que se van a vacunar o los que ya se vacunaron con mucho respeto y cariño. Como yo se los pedí, que me los trataran como reyes y como reinas. De aquí en adelante no nos detenemos. Las más de 14 millones de dosis que ya tenemos compradas, comprometidas, en donación, están llegando en grandes cantidades a partir de este mes de junio. Antes que termine esta semana, vamos a recibir otro envío de vacunas y rápidamente vamos a colocarlas a los que más lo necesiten. Pero quiero decirles que me preocupan mucho las experiencias negativas que han vivido otros países, a pesar de que comenzaron a vacunarse, se relajaron con sus medidas de bioseguridad. Por eso les pido continuar de manera estricta con las medidas de bioseguridad, aunque ya nos hayan puesto la primera dosis o incluso la segunda. Tenemos que seguir lavándonos las manos con jabón, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, todo eso tiene que continuar. No hay que relajarse. No cometamos el error de estos países que ahora están sufriendo más contagios. Se trata entonces de cuidarnos. Esta disciplina debe de seguir en paralelo con el proceso de vacunación. Recuerde, vacuna más cuidado igual a protección. Solo así volveremos a retomar nuestra vida con normalidad. Estamos cada vez más cerca de lograrlo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.